Bueno, desde temprano del año se dijo que este año iba a ser muy movido en el orden político-electoral y así ha sido porque, fíjense cómo, las elecciones del recién pasado domingo, las municipales, comenzaron a activarse desde el final del año anterior y terminado el domingo esa primera jornada electoral en el país. Bueno, pues, esto es friendo y comiendo que estamos. Ya el próximo viernes 24 se vence el plazo para las alianzas de los partidos con mira a las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de mayo. Es decir que, fíjense qué corto tiempo quedó o queda entre las elecciones del domingo y el 24 de febrero, que es el próximo viernes, para que los partidos hagan su ajuste de alianza y puedan participar aliados. Yo no sé si es poco tiempo, me luce poco, que la Junta va a tener que ser flexible con eso porque el que perdió no está en ánimo de activarse tan rápidamente. Y hay gente que quedó disgustado y se desmotiva con ese asunto. ¿Por qué hay una conversión trabajando, don Freddy? Eso no depende del que ganó o el que perdió. Me llamaron, don Freddy, ahora mismo, después de la información que usted dio. Me informan que supuestamente Ventura Camejo dice que junto a Domingo Contreras se van del PLD, pero no a reflexionar, es para la fuerza del pueblo. Bueno, yo he visto muchos dirigentes de ese partido caminando para allá. Hay que ver, hay que ver. Otra información que me dan, otro rumor. Me informan que ya, ahora mismo, o que ya, desde ya, están trabajando los equipos de la fuerza del pueblo y del PLD para concertar unas 15 senadurías que irían juntas para llegar a... Bueno, tienen hasta el viernes para hacer las alianzas. La otra, don Freddy, me tengo muchas informaciones. Se rumora que el PLD, a pesar de que quedó en segundo lugar, pero que el PLD en realidad podía sacar mucho más. Pero... Ya, no puede sacar mucho más, eso pasó, ese evento pasó. No, 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 pero que podía sacar más, pero no puso de su parte, porque está activado todavía la negociación entre... Y Pueyrton Mejir y... No le haga caso a los rumores. Bueno, no estoy hablando de los rumores. Esas son especulaciones. Bueno, no estoy hablando de los rumores, de los rumores. Saben que el PRM tiene su amarre con 20, qué sé yo cuántos países, pero en eso no está lo otro. Bueno, pero... Hay un bloque opositor que es diferente. Está bien, pero... Mire, lo que es una realidad, que yo le dije que la Junta estaba friando y comiendo, convocando para las alianzas que el plazo... Entonces, ¿usted no cree que haya una alianza entre Luis Abinader y Daniel Medina? No, absolutamente. Yo creo que usted, usted me lo dice. Mire, lo que le decía de friando y comiendo, así mismo está la Cámara Americana de Comercio, que tradicionalmente para las elecciones presidenciales hace una ronda de exposiciones con los candidatos presidenciales para que pongan su plataforma de gobierno en caso de que ganen las elecciones. Su programa de gobierno y le da un día para ello. Hoy ya se dio a conocer la agenda de la Cámara Americana de Comercio para que participen Leonel Fernández, Luis Abinader y Abel Martínez. A Leonel Fernández le toca el 14 de abril. Cámara Americana de Comercio. Abel Martínez le toca el 4 de... No, a Leonel Fernández el 14 de marzo. Abel Martínez el 4 de abril y al presidente Luis Abinader el 10 de abril. Yo tengo el cuadro ahí, el jovencito se duerme a veces, pero yo le doy siempre esos gráficos que son importantes para ayudar lo que es la convocatoria de los secretarios electorales. Hay que muchos de los que se ponen a chatear y se olviden de las cosas. Mírenlo ahí, ahí está. Ciclo candidatura 2024. 4 de abril, 10... 14 de marzo, es la de Leonel. 4 de abril, Abel. Y el 10 de abril, Luis Abinader. ¿Pero y por qué no convocan un debate? A mí me gustaría ver un debate entre Leonel y Rubio. Bueno, es que nunca se ha dado. La Cámara Americana de Comercio es lo que hace. ¿Quién tiene miedo ahí? ¿Quién es que tiene miedo? ¿Hay uno que tiene miedo, que no quería debate? Yo no diría miedo. No hay cultura de debate. No hay cultura. Miedo lo que hay. Miedo del carajo, tío. No, no, no. No, no, no. Eso no se da. Fíjense que el debate más esperado fuera el del doctor Leonel Fernández con José Francisco Peña Gómez. Y Peña, que se creía ganado, dijo que no porque Águila no caza mosca. Bueno, pero ahora... Entonces, fíjense cuál fue la motivación. No fue miedo. No estamos hablando de mosca, ¿no? Estamos hablando de... Estamos hablando de un león. Y un león de verdad. Entonces, no hay por qué. Porque a veces que a ti te pongan a perder tu tiempo a debatir con una persona que no tiene la capacidad, que no tiene nada que aportar, que no tiene la formación. Pero aparte de eso, eso no tiene que ver si tú tienes miedo o no. Es la responsabilidad que tú debes de asumir de participar en un evento como ese. Mire, se nos terminó el tiempo. Bueno, pues nada. ¿Mañana? Señores, gracias. Hasta mañana. ¿Cuándo? 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 Vamos a ver. Gracias.